mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 25 la imprudencia de aracne cuento musa la historia de aracne la hija de mon de colofo un tintorero que tenía la lana con púrpura recordemos que en la antigüedad el púrpura era una tintura que se utilizaba solamente para teñir telas que utilizaba la nobleza generalmente la gente de bajos recursos utilizaba telas de color natural no teñidas la capacidad de teñir la tela era un proceso muy artístico y solamente usaban telas de colores las personas con cierto nivel económico por lo tanto hemos de suponer que el padre de aracne no era una persona de bajos recursos puesto que vestía a gente con con cierto poder económico lo cierto es que esta joven se hizo muy famosa en ipepa en lidia precisamente donde donde estaba su taller por su gran habilidad en el tejido decían que sus manos eran eran prácticamente mágicas que volaban a una velocidad increíble y que era capaz de crear maravillas la gente se admiraba muchísimo por el trabajo de la muchacha mucha gente la buscaba la lavaba y esto hizo que pues la soberbia de aracne fuera creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegó un momento en el cual habló de ser más habilidos a que la propia tenía a tenía era en la mitología griega la diosa de la estrategia pero además era la diosa de la artesanía y se decía que nadie podía vencerla en el arte del tejido el cual supuestamente a tenía había inventado lo cierto es que estas habladurías de la joven llegaron a los oídos de la diosa y a tenía siempre muy prudente pues decidió ofrecerle a aracne la posibilidad de retractarse por eso se presentó en el telar de la de la joven vestida como una anciana mendiga y aconsejó a la muchacha sobre su manera de ser sin embargo aracne le respondió con mucho atrevimiento a la mujer y continuó hablando sobre su capacidad más allá de la diosa tenía molesta ante la actitud de la muchacha Atenea se presentó en todo su esplendor y la retó a una competencia de tejido ambas colocadas en sus ruecas comenzaron a tejer una velocidad impresionante Atenea con una destreza pues por supuesto única de una de una diosa tejido de forma maravillosa un tejido que representaba la victoria que había tenido ella sobre sobre poseidón que le había ganado el darle nombre a la ciudad de de Atenas aracne por su parte molesta y atrevida no se le ocurrió nada más que tejer la representación de las infidelidades de los dioses aunque Atenea se dio cuenta de la habilidad de la joven y admiró la habilidad de la muchacha pues se sintió muy molesta ante la falta de respeto que había manifestado no solamente por retarla no además por querer burlarse de los dioses en su tejido colérica la diosa tomó el uso y golpeó a aracne en la cabeza con la lanzadera al contemplar la furia que tenía la diosa la chica huyó asustada y además de eso apenada por lo que había ocasionado y llena de llena de vergüenza se ahorcó aquí hay cierto cierta cierta controversia algunos dicen que Atenea venció a la muchacha que el tejido de Atenea era mucho más hermoso era la diosa del tejido pero que sin embargo aún así decidió castigar a la muchacha otros por el contrario dicen que no el tejido de 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 aracne era mucho más hermoso que la diosa yo considero particularmente que los mitos que hablan de que el tejido de aracne era mejor que el de Atenea fueron mitos posteriores en el momento en el cual pues comenzó esta esta discusión del hombre y de los dioses pues vamos a encontrar mitos similares de hombres que vencen a dioses sin embargo hay que pensar pues que Atenea era la diosa del del de la artesanía y que sus habilidades por supuesto eran eran divinas lo cierto y lo terrible de la de la historia es que era acné terminó ahorcándose y Atenea entristecida y un poco apenada también por por lo que había ocurrido con con la joven a pesar de todo simplemente había mostrado una imprudencia pero eso no quitaba su habilidad en el en la labor del tejido pues la convirtió en una araña unos dicen que como castigo yo particularmente viviendo el mito creo que no fue un castigo sino fue más bien una muestra de piedad de parte de Atenea lo cierto es que aracne pudo continuar tejiendo sacando el hilo pues de su propia humanidad el mito de aracne vuelve a retrotraernos al tema del orgullo desmedido y la dificultad para comenzar a ver nuestras nuestras propias limitaciones como a veces cuando tenemos una habilidad cuando tenemos una virtud perdemos la la noción y empezamos a a dejar que la soberbia sea poder de nuestros corazones inuble nuestro entendimiento y eso hace que a veces perdamos la posibilidad de la humildad de reconocer a aquellas personas que pueden ser mejores que nosotros en ciertas habilidades o incluso de entender que el hecho de ser buenos en una labor el hecho de tener un don determinado pero nos hace mejores a las demás personas sino que por el contrario muchas veces se convierten en una gran responsabilidad gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com